Señora Mirta Ester Vázquez Chukilín, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros que os confío? Por Dios, por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, os lo demanden. Señor Oscar Mahurtoa de Romania, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Walter Edison Ayala González, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío? Por Dios, por mi patria y por mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Pedro Andrés Toribio Topilis Franklin Balbe, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío? Por un avance sostenible hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica, orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os lo demanden. Señor Luis Roberto Barranzuela Vite, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, que os confío. Por Dios, por la patria, por la gloriosa Policía Nacional del Perú, por mi familia, con honor y lealtad. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Aníbal Torres Vázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Hernando Ismael Ceballos Flores, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Salud, que os confío, por la justicia social y el derecho a la salud. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria y Dios los premie. Caso contrario, os lo demanden. Señor Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premie. Caso contrario, os lo demanden. Señora Betsy Betsabet Chávez Chigno, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Por Dios, por la patria, por la gobernabilidad y la más amplia unidad. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor José Roger Incio Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Producción, que os confío. Por el desarrollo de nuestro país, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Roberto Elber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Por una nueva república con peruanas y peruanos que no sufran discriminación por condición física, psicológica, económica, cultural, de sexo o orientación sexual. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Eduardo Eugenio González Toro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, que os confío. Señor, por Dios, por Dios, por la patria y por los pueblos olvidados del Perú profundo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Eduardo Eugenio González. Señor Juan Francisco Silva Villegas, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío. Por el Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie. Y si no, que él y la nación lo demanden. Señor Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Pero, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señora Anaí Durán Guevara, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de la República. Por el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Por las mujeres que lucharon por nuestra independencia, por un nuevo Perú de justicia e igualdad. Sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie. Y si no, que la nación os lo demande. Señor Rubén José Ramírez Mateo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, que os confío. Por Dios, por la patria y por la justicia ambiental. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Señora Andrea Gisela Ortiz Perea, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura, que os confío. Por un Perú para todos y todas. Por los hombres y mujeres de nuestra patria que luchan cada día en defensa de sus derechos. Por un Perú con memoria histórica, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Por todas y todos los peruanos y especialmente por la población vulnerable, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.